El día de hoy tomó posesión el exfutbolista y ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco para el estado de Morelos y bueno en medio de muchos dimes y didetes además de que pensamos que no tienen la capacidad como para pues gobernar en Morelos lo que puede pasar es todo lo contrario puede llegar a mal gobernar o dejar todavía peor el vacío de poder que dejó el delincuente Graco Ramírez y es que en 20 minutos asumió la gobernatura de Morelos después de haber asistido a misa para dar gracias y precedida por el obispo de Morelos el exfutbolista se presentó en la plaza de armas de Cuernavaca y dijo que no les iba a fallar delante del congreso local todo comenzó antes de las 11 de la mañana ahí con una banda de guerra de la 24 zona militar tocó la diana para dar inicio a esta sesión él junto con la mesa directiva que encabeza Alfonso de Jesús Sotelo Martínez quien era exalcalde de Jojutla y también relacionado con varias cuestiones del crimen organizado sobre todo de grupos narcoparamilitares como los Rojos y Guerreros Unidos estuvo para presidir en ese momento y entregar la banda para que le dieran luz entre comillas para seguir mal gobernando o dejando el vacío del poder y es que como les vuelvo a mencionar Graco Ramírez anunció anunció en un vídeo porque que no iba a ir que no le interesaba que ahí se lo dejaban y pues mientras él se va a escapar para no ser juzgado obviamente creo que Wauhtemoc pues no lo va a hacer no creo que asuma esa responsabilidad de por lo menos traer al al delincuente de Graco y que responda ante la justicia repitió varias veces varias veces perdón que no le fallará a los morelenses porque mi lealtad es con el con Andrés Manuel López Obrador que es el presidente electo de México y bueno ya saben no la situación que la verdad nos va a dejar mucho que desear para el próximo año y sobre todo para la gente de Morelos que mencionó que va a ayudar a las familias que viven en las calles a y bueno pues comentarles también que dentro de su gabinete pues van a estar ex futbolistas y un ex árbitro los ex futbolistas eran ex compañeros en el club América Germán Villa e Isaac Terrazas que van a estar uno va a ser director estatal del deporte en el caso de Germán Villa Isaac Terrazas va a estar en el fideicomiso para el estadio Agustín Coruco Díaz que es el inmueble del club Zacatepec en el cual se construyó bajo la ex gubernatura y del delincuente Graco Ramírez además va a haber un ex árbitro Gilberto Alcalá que estuvo en los medios ahí estuvo en TBC Deportes será el nuevo secretario de desarrollo social bueno si es originario de ahí todos ellos son originarios de o viven en Morelos Gilberto Alcalá es originario de de Morelos y Francisco Reyes Olvera será el vocero oficial de del desgobernador Cuauhtémoc Blanco quien antes fue vocero de prensa del de las aguiluchas del americano entonces pues esta es la situación para que vea con qué seriedad lo va a tomar no la verdad es que es sarcasmo van a ver más vacío de poder dentro de esta desgobernatura creo que no va a durar mucho tiempo Cuauhtémoc no aguantará la presión algo pasará pero es también por querer tomar compromiso a lo bruto o un descompromiso a lo bruto también creo que él debería dedicarse a entrenador que es lo que necesita ahorita pues los clubes mexicanos en la américa sobre todo necesitan a un hombre como él no lo necesitan en otro lado la verdad vamos a ser honestos no y eso que pues no me cae bien en la américa pero pues que prefieren no verlo como delincuente nuevo delincuente o jefe de plaza de un estado o verlo de verdad en donde sabe que es el fútbol vamos a ser honestos para no hacer quedar mal al al señor este saludos compas gracias